Hasta ahora, pude sobrevivir con frutas y plantas. Pero espero que este antiguo paisaje tenga más para ofrecerme antes de que termine mi aventura. Buen día. Mi trampa, como pueden ver, se ha activado. Pero sospecho... sospecho que no hay nada adentro. ¡Cielos! Hay un zorrillo adentro. Hay un zorrillo adentro. Zorrillo asado. Qué bien.